Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Auto Más por la pantalla de Canal 9. Mi nombre es Mariano Peto Colombo y como siempre durante esta media hora les propongo que hablemos de autos. Pero de autos para todo el mundo, no solamente para los que tenemos un motor carburando en la cabeza, en el corazón, sino para vos que estás ahí del otro lado, en el sillón, tomando un café, un mate, un tererés, por qué no, en este verano caluroso. Bueno, también hablamos de autos para vos que quizás no te gusta tanto la materia, acá quédate tranquila que en Canal 9 vamos a explicar todo lo que tengas que explicar y contarte también las novedades, que es por eso que estamos en Pinamar, por eso estamos en la Costa Atlántica, porque todos los años la mayoría de las marcas de autos se vienen acá y hacen una especie de salón de verano, así le llamamos los periodistas de la industria automotriz, porque vienen, hacen sus stands, muestran sus novedades, hacemos distintas travesías, podríamos decir, y vamos conociendo algunos lanzamientos que vamos a tener a lo largo de este 2024. Así que este programa es en especial de verano, conociendo todas las actividades que hacen las marcas aquí en el verano. Así que comenzamos con este AutoMás. En AutoMás Canal 9 seguimos recorriendo el salón de verano, porque todas las marcas se vienen a la Costa Atlántica y específicamente ahora estamos en el kilómetro 407 de la Ruta 11, entre Carilo y Villa Gesell, porque acá está, como ven a mis espaldas, el Summer Car Show de Estelantis, las seis marcas del grupo tienen aquí sus stands, están mostrando sus vehículos y muchísimas cosas más y para recorrerlo la invito a una amiga de la casa, a Sole Berencia Artúa. Hola Sole. Un placer enorme, muchas gracias que nos visitás hoy aquí en el Summer Car Show. De lunes a lunes. Todos los días. Perfecto, como tiene que ser. Muchas propuestas. En el verano en la Costa Atlántica, esas propuestas las vamos a conocer a continuación, vamos. Ya está buenísimo igual que de entrada las seis marcas y cada uno con un modelo icónico que también, eso es un poco lo que querían mostrar de cada una de las marcas. Exactamente, era primero la unión de las seis marcas juntas para el grupo Estelantis, por supuesto, acá un exponente de cada una de las marcas, que no necesariamente es la novedad del 2024, pero después en Cabestan, por supuesto, tenemos en Avant Premier los vehículos que ya podemos empezar a contar y después también hemos comentado algunas noticias bastante importantes, por ejemplo, de la marca Peugeot, que no necesariamente están ahora acá exhibidas, pero que también tenemos para decir. Pero las conocimos y obviamente, como dijo Sole hace un ratito, no solamente autos, si vos venís acá al Summer Car Show vas a tener shows musicales, tenés food trucks para poder alimentarte, para poder tener el estómago bien lleno, hay juegos para niños, hay un parque off-road, o sea que venir al Summer Car Show no solamente significa venir a ver autos, sino que significa venir a vivir una experiencia con la familia, es completamente gratuito, así que... Exactamente, Test Drive Urbano, Test Drive 4x4, ingresan en summercarshow.com.ar y pueden seleccionar qué modelo quieren probar de cualquiera de nuestras marcas, pueden elegir el día, la hora, entonces se aseguran que ese auto va a estar esperándolos para probarlo durante 20 minutos, ya sea de manera urbana o como bien decías, el Test Drive que tenemos 4x4, que incluso te subiste vos en un momento a la rampa de Jeep. Decí que yo estoy acostumbrado a ese tipo de cosas, mi camarógrafo quedó asustado, pero de verdad, una experiencia increíble. Bueno, arrancamos entonces, Peugeot primero. Perfecto. Vamos. El stand de Peugeot, sí, con dos unidades también icónicas, como es el caso del 3008 y el 208, uno de los autos más vendidos en este año. Sí, por supuesto, es el más vendido de su segmento sin ninguna duda, pero además es el segundo auto más vendido de toda la Argentina y realmente es un éxito rotundo en nuestro país. El 208 de producción nacional, por supuesto, recordémoslo. Eso es un dato importantísimo. Importantísimo, que acá exhibió el felín, pero lo que contábamos recién en la presentación con todos ustedes es que vamos a tener grandes novedades. Vamos a tener animaciones nuevas del 208 y vamos a tener un nuevo motor muy esperado. Tremendo. Que es el motor turbo de 200, de tres cilindros, de 120 caballos, que ya es probado en Brasil y que ya la rompe. Sí. Así que sin ninguna duda va a ser un golazo presentar ese nuevo motor. Me gusta porque es lo primero que encontrás apenas entras al Summer Car Show, entonces ya te encontrás con la presencia del 3008 y el 208. Peugeot es una marca muy querida por los argentinos, es una marca que realmente es elegante, es una marca distinta y acá tenemos dos exponentes que perfectamente muestran el Allure, como 208 y 3008, que de hecho contamos que vamos a estar lanzando en 2024 el nuevo 3008, que viene obviamente de Francia, por supuesto, pero que realmente es un vehículo increíble con la nueva generación del iCockpit, con una pantalla absolutamente panorámica. Vos te subís a ese auto y parece que estuvieras en un avión. En una tipo nave espacial. Y eso que ustedes ya tienen, como las teclas, viste, tienen los distintos comandos que parece avión de combate, entonces sigue por ese lado, sigue por ese camino. Exactamente. Pero bueno, no va a ser la única novedad. Entonces dijimos animaciones del 208, nuevo motor turbo del 208, el nuevo Peugeot 3008 y yéndonos hacia el mucho electric, que es el camino de la electrificación de Peugeot, vamos a tener una importante novedad este año, que es el i2008 europeo, 100% eléctrico y vamos a tener el i3008 en 2025. Bien, completito. Yo vine a buscar cobre y me termino llevando oro, porque yo le digo, Sole, vamos a hacer un recorrido contando un poquito los vehículos que tenemos acá y me va contando todas las novedades que yo no sé si todos, bueno, sí, algunos las sabían y demás, pero se las estamos contando a ustedes ahora en Automás para que lo sepan de primera mano. Como les dijimos, 3008, 208. ¿Pueden venir a hacer test drive y la gente se va manejando? No es que hay un test drive acá, sino que pueden salir directamente. No, por supuesto, salen. Tenés el test drive urbano, que salís a la ruta, siempre acompañado por un piloto de la marca que te va indicando todas las condiciones del auto y el test drive 4x4 para las marcas Fiat, Chip y Ram, que tenés un circuito acá adentro, por supuesto, muy preparado, que ya tiene muchos años aquí en el parque. Así que entras en summercarshow.com.ar, reservás tu turno, haces test drive urbano con autos particulares o 4x4 con camionetas y disfrutás todo el verano hasta el 18 de febrero con todas estas propuestas. Completísima la información, seguimos recorriendo. Ahora nos toca Citroën. Vamos. Vamos. Seguimos en Automás y en Canal 9 recorriendo el salón de verano donde todas las marcas vienen todos los años a mostrar algunas novedades. En este caso, Honda aquí en Cariló, avenida Divisadero, muy cerca de la proveeduría. En este caso, en este 2024, el stand es bastante más grande que otros años porque también tienen más cosas para mostrar y para presentar. Vamos a arrancar de mi izquierda a derecha. Nos metemos un poquito en lo que tiene que ver con lo náutico que tiene Honda. Son dos motores increíbles, uno 250 y otro 115. Para que se den una idea, el de 250 es motor de Accord, obviamente adaptado para lo que tiene que ver con la náutica, mientras que el de 115 es el del Civic. A mis espaldas, Moto, Navi, que la están presentando ahora en febrero, 110 centímetros cúbicos, se fabrica en Campana. Así que obviamente esa es quizás la gran novedad de este stand. Junto con lo que vemos atrás, la nueva y flamante CR-V, sexta generación de este vehículo que llega desde Estados Unidos con tres versiones. La tope de gama es 4x4, 10 airbags en todas las variantes. Motor 1.5 turbo, 191 caballos de potencia. Así que las dos grandes novedades las tenemos acá a mis espaldas. Después, si seguimos recorriendo un poquito, a ver si nos acompaña, porque Honda abrió el juego, abrió al público para que puedan ver también todas sus novedades. Hay más motos de alta cilindrada. Y ahí vemos ZRB que se presentó más o menos a mitad de año, podríamos decir. Y un poquito más, la HR-V que hace unos meses también conociste acá en AutoMás porque la renovaron y la estuvimos no manejando todavía, pero sí te la mostramos al momento de su presentación. Pero donde más gente hay, donde todo el público está haciendo fila, es en el simulador tipo kitesurf, tipo windsurf, que era al final, era kitesurf. Wakeboard me dicen acá, muchas gracias a la gente de producción. Es sin duda el que más público se llevó. Así que si estás por Carilo, como te digo siempre, Costa Atlántica en general, Ostende, Mar Azul, Mar de las Pampas, ¿por qué no? Mar del Plata, un poquito más lejos. Vení de acá, Avenida Divisadero, como te dije, donde está la proveeduría, el supermercado central de Carilo, a conocerte todas las novedades de Honda. Diego, querido, muchísimas gracias por esta invitación y felicitaciones por una nueva presentación, por un nuevo lanzamiento de Honda que terminó el 2023 a full y arranca el 2024 con la nueva CR-V, nada más y nada menos. Sí, correcto, estamos arrancando el 2024 lanzando la nueva CR-V, la sexta generación de este vehículo tan emblemático de Argentina, procedencia Estados Unidos y un vehículo que mantiene todas las cualidades de las históricas CR-V, espacio interior, motor super eficiente, confort de marcha, pero agrega equipamiento, agrega tecnología y principalmente seguridad. Vos lo dijiste recién, sexta generación de un auto que acá, un SUV en este caso, que en la Argentina está muy bien instalado, que todavía uno ve CR-V de la primera generación dando vueltas en perfecto estado, de paso ya te digo, un diseño que a mí personalmente me encanta, pero el desafío, me imagino obviamente de una marca de seguir superándose con un vehículo que ya, digo, uno pensaba que no tenía mucho más para superarse. Sí, claramente la CR-V es casi una marca en sí misma, un vehículo muy emblemático en Argentina desde el año 94 que lo estamos comercializando, fuimos líderes del segmento durante unos 10 años y esperamos volver al liderazgo con este nuevo producto, que como te comentaba, tiene un nivel excelente de seguridad, es el único vehículo de Argentina que se comercializa con 10 airbags y la otra novedad es que tiene el paquete de asistencia a la conducción, Honda Sensing y lo tiene para todas las versiones que se van a comercializar en Argentina, tanto de entrada de gama, intermedia como full. Hablando en lo que tiene que ver con cuestión de una mecánica, motor 1.5, 191 caballos, transmisión automática, ¿qué me podés contar de todo eso? Sí, correcto, es ya un motor muy probado por lo que es la familia CR-V, un motor turbo de 191 caballos de fuerza, un motor muy eficiente y que combina a la perfección toda la suavidad para un manejo diario, cotidiano en la ciudad y también unas respuestas muy buenas y alta performance en ruta y en otro tipo de terrenos. Hay una versión con tracción 4x4 que es la tope de gama, el resto, entrada de gama e intermedia son 4x2. Correcto, nosotros estamos lanzando ahora en el mes de febrero en los 22 concesionarios del país la versión de entrada de gama e intermedia, las cuales tienen tracción simple y hacia mitad de año esperamos la llegada de la versión full con tracción 4x4. Algo también muy importante me parece para transmitirle a la gente que está viendo esta nota, nueva plataforma, es un vehículo que es más largo, más ancho, más espacioso incluso también tiene una distancia entre ejes mayor en relación a la última generación. Exactamente, una de las cualidades de siempre de la CR-B fue su espacio interior y en esta nueva versión, en esta nueva generación superamos la generación anterior con 4 centímetros más de distancia entre ejes que se traduce básicamente en mayor espacio para los ocupantes. Además tiene un asiento trasero que se puede rebatir en 8 posiciones, así que quien viaje tanto adelante como viaje atrás va a encontrar la posición más cómoda para su viaje. También por lo que veíamos recién en las comparativas, el baúl tiene una capacidad bastante interesante. El baúl es el baúl más grande del segmento, tiene 620 litros que se traduce en 4 galijas grandes sin ningún problema. Ahora sí, en 2024 que por lo menos de entrada pinta complicado en algunos aspectos, como lo es para Honda, tienen también unas novedades que van a estar lanzando, pensábamos que era una novedad, van a ser dos finalmente. Sí, dos novedades más el Civic que ya está anunciado, el Civic híbrido. Honda apostó muy fuerte en 2023 a renovar su line-up con el lanzamiento de la nueva HR-B y también de la ZR-B. Ahora estamos renovando la CR-B y el próximo lanzamiento que tenemos previsto es el Civic híbrido y tenemos dos lanzamientos más para lo que resta del año. Más allá de la conyuntura actual, entendemos que el mercado se viene acomodando y con el pasar de los meses va a haber mayor claridad, pero Honda es una empresa que cumplió 45 años de presencia en el país el año pasado, nuestros planes son siempre de mediano y largo plazo, así que vamos a seguir para adelante con todos los lanzamientos y novedades que tenemos previstas. Muchísimas gracias por toda esta información, por la invitación. Del otro lado están haciendo un asadito, te invito a que vos preferís algún corte en especial, vamos un asadito, un asadito lo que veo, de tira, vacío, una costillita, vamos, vamos para allá, vamos, listo, muchas gracias. Gracias. Hermoso como siempre, como todos los años anteriores también, lo que armaron acá, muy cerca de la playa, un lugar increíble con todas las novedades también. Bueno, desde Nissan Argentina estamos un año más en la costa atlántica, específicamente en Cariló, ya este stand desde el 2022 que decidimos renovarlo y mudarnos a metros nomás del mar, de la playa. Justo ahí está la entrada de las 4x4, con lo cual es un lugar especial porque por acá pasan todos los vehículos que nosotros queremos dar los servicios, así que estamos justito al lado de la entrada de las 4x4. Y vamos a recorrer un poquito el stand, lo que armaron acá, que la verdad es un lugar increíble donde ya estuvieron años anteriores pero que año a año va creciendo un poquito más. Por ejemplo, tienen espacios co-working para gente que es usuaria o no de la marca, no hace falta que tengas un Nissan para poder venir a disfrutar de este lugar. Ven también algunas novedades, lo que tiene que ver con los vehículos. A mis espaldas, por ejemplo, el Nissan Versa SR, esta edición especial con un look deportivo, así entre comillas podríamos decir, que llega desde México y al lado la Nissan Kicks X-Play, 300 unidades que se van a estar ofreciendo, obviamente muy exclusivo para esos 300 que puedan llegar a comprarlas. También ya son varias ediciones que vienen realizando estas versiones especiales y les funciona muy bien a la marca, así que por eso siempre terminan lanzándolo ahora en el verano. Estamos abiertos desde el 2 de enero hasta fines de febrero, desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Y la verdad que en todo ese periodo de tiempo tenemos servicios para las 4x4, por ejemplo, vos venís con tu vehículo 4x4, cualquiera sea la marca y podemos desinflarte los neumáticos para que puedas entrar a los medianos. Buenísimo. O inflártelos después y tenés que salir a la ruta. Podemos aspirar el interior del habitáculo. Esa me gusta más, porque la otra ya la hemos visto, es común, pero el tema del aspirado me parece increíble. Generalmente te llevas un médano arriba de la... Sí, bueno, por eso está pensado. Y también, bueno, el relleno del agua del Inca Parabrisas, porque suele ocurrir que también tenés que limpiarlo y no ves nada. Zapito. Entonces eso, por ejemplo, son algunos servicios que damos. O por qué no, el servicio de rescate. Bien. 4x4, porque mucha gente queda varada con esta. Mucha gente queda varada en la arena, así que no importa qué marca tenga, se comunica con nosotros y nosotros vamos con asistencia para ayudarlos a salir. Eso está buenísimo. No importa si es una pick-up o un vehículo de otra marca, la Nissan Frontier va a rescatarte. Diría que es el servicio más usado de los últimos dos años. Estamos también disfrutando de la comida acá de Nissan, muy inclusivos con el tema de sin gluten para mí, así que yo muy contento. Y por último, en cuanto a vehículos, lo que nos queda es la Nissan X-Trail e-Power, que estuvimos probando en el programa esta tecnología que tienen híbrida eléctrica. Ya saben, motor naftero que le da la potencia o le da también la energía, podríamos decir, a los motores eléctricos. Entonces la sensación de manejo es como si estuviese manejando un vehículo 100% eléctrico. Además, tenemos también una de las novedades que tiene el espacio de Nissan y que me parece que está buenísimo, una cancha de pádel. Y además de eso, quienes se acercan acá pueden, con reserva previa, jugarse un pádel. Además, la novedad de este año es que inauguramos una cancha de pádel profesional, que está disponible también para cualquier persona que se acerque, solo tienen que reservar un turno para acomodarnos y que tengan espacio. Y bueno, pueden probar esta cancha que es profesional, está firmada por Alejandro Lasaigues, que es el ícono argentino del pádel porque fue número uno del ranking mundial durante los 90. Así que bueno, la tenemos a disposición para quien quiera visitarnos. Con respecto a los vehículos que pueden conocer la marca acá, los que van, la gente se va acercando a la costa atlántica, vienen, yo lo que pude ver, Versa, Kicks, versión especial obviamente, Frontier, son esos los vehículos que vienen acá. Sí, podemos, acá estamos mostrando las novedades que vamos a tener en el año, que son justamente una versión especial de Kicks que llaman X-Play y el Versa SR que llega a partir de ahora. Y también pueden venir y probar la Nissan X-Trail e-Power, hacer un test drive. Como tenemos esta nueva tecnología, la X-Trail e-Power está, vos la conducís y la sensación de manejo es 100% eléctrica porque está impulsada por motores eléctricos y la batería se carga con un motor a nafta. Con lo cual probar esa tecnología es importante, está disponible. Y también tenemos las travesías en los medianos, en 4x4, usando la Frontier. ¿Eso cómo es? ¿Cómo también se tiene que anotar? Se anotan de lunes a domingo, tenemos disponibles travesías casi todos los días y los martes hay disponibles clínicas 4x4 para el que quiera aprender un poquito más. Así que se anotan con el WhatsApp, pueden entrar a nuestras redes sociales o a nuestra página web y ahí van a encontrar los números. ¿No hace falta ser cliente, ser usuario de la marca para eso? No, no, para nada. ¿Para ninguna de las actividades? Para ninguna de las actividades. ¿Venir al espacio, trabajar acá? Pueden utilizarlo. Les quería mostrar un poquito lo que es el stand, lo que es el espacio de Nissan acá en Cariló, si están por la costa atlántica, si están en Pinamar, Cariló, Valeria del Mar, Ostén de Villa Gesell o por qué no también Mar del Plata, un poquito alejado, vénganse muy cerquita de la playa, aprovechan este stand hermoso de Nissan, se pueden jugar al pádel, pueden comer, pueden venir a trabajar, pueden hacer de todo y además por qué no agendar algún test drive con los vehículos de la marca. 8 horas de suelo. Bueno, pasamos de Peugeot, ahora prima hermana, es la hermana, si troben. Sí, por supuesto. La marca del doble Chevron, donde obviamente hay una amplia gama de vehículos que tiene aquí en su stand, pero quizás hay una estrella, siempre hay un foco central, ¿no? Sí, una van premier. Exacto. Realmente es un lanzamiento muy importante que va a ocurrir a fines de marzo en nuestro país, en 2024. Estamos hablando del Citroën C3 Aircross. Tenemos además el C3, el C4 Cactus y el C5 Aircross acompañándolo. Mirá qué hermosa gama de SUV que vamos a tener conformada en este 2024. Pero bueno, sin dudas, como bien decías, era este la estrella. Lo estuvimos conociendo, lo vimos en Brasil, lo pudimos, obviamente, todo el público de Automás ya lo conoce, por lo menos visualmente. Pero obviamente que me parece que el diferencial, ustedes también lo comunican de esa forma y la verdad que vale la pena hacerlo, que es un vehículo, un SUV de este segmento que tiene ya la posibilidad de tener siete plazas. Exactamente. Es un vehículo que se va a distinguir bastante del resto de los competidores por varios motivos. Porque es el más espacioso, porque es el más modulable. O sea, la segunda fila de asientos se modula perfectamente, se pliega. Y la tercera fila de asientos, que es el único en el segmento SUV en ofrecer esas dos butacas, también las podés retirar absolutamente. Entonces te queda un espacio de baúl enorme. Más allá de eso, es el de pantalla táctil más grande de su segmento, el de la conectividad más grande de su segmento, cinco puertos USB para que vayan cargando el celular toda la familia. Eso está buenísimo, porque algunos dicen, sí, somos siete adentro, pero después tenés un puerto USB. Exactamente. Y nos quedamos cortos. En este caso tenés cinco. También tiene un motor nuevo para la marca, que es el motor turbo, el T200 de tres cilindros y 120 caballos. Y bueno, por supuesto viene a ofrecer también caja automática, manual, otra motorización más conocida, que es la de 115 caballos. Pero bueno, en definitiva, como propuesta general, no tenemos ninguna duda que realmente va a ser un éxito en la comercialización en nuestro país. Y junto con esta amplia gama y con nuestra gama, la triada de utilitarios, sin dudas va a ser un gran año para la marca Citroën. También van a poder probar todos estos autos. Así que acuérdense que pueden probar, entrar y suscribirse para pedir un turno. ¿A dónde tienen que entrar? Summercarshow.com.ar. Ahí tienen todas las propuestas. Incluso también tienen todos los recitales que vamos a estar haciendo sábado tras sábado a las 21 horas, 20.30 es la cita. Y todos los clientes de las seis marcas de Estelantis, si se inscriben en summercarshow.com.ar, van a poder ver el recital desde un espacio VIP. ¡Apa! Sí, y van a estar muy cerquita de los artistas. Claro, porque acá hay, esto no lo mencioné, pero hay un escenario increíble que lo vemos allá de fondo, donde van a poder ver justamente todos estos recitales. Y mientras caminábamos y veníamos charlando, como quien no quiere la cosa, casi que nos salió por casualidad, estamos en el stand de DS. Obviamente la división, podríamos decir, o la marca de premium que tiene Estelantis y que la verdad tiene unos vehículos que a mí personalmente siempre me encantaron por el diseño, por lo diferencial, por estas cosas que tiene que... Uno conoce muchísimas marcas premium, no sabemos que están las alemanas y demás, pero DS siempre ofreció algo distinto, este Savoie, no me sale... Savoie Fair francés. ¡Ah, mierda! Savoie Fair. Tengo que aprender francés, vamos de a poquito con el portugués, con el italiano, pero bueno, también la gama, tenemos el DS7, tenemos el DS4 y el DS3. Tenemos la gama completa, estos tres autos estuvieron en el 2023 en el top 10, top 10 de los autos premium más vendidos del mercado y el DS4, que en mi opinión, esto es una opinión personal, es el auto más lindo de la marca DS Automobiles, en mi opinión. Sí. Ese modelo quedó en el segundo puesto. Te lo puedo pelear con el sedán, que también me gusta mucho. Sí, por supuesto, pero en este caso, bueno, igual el DS7 que estamos viendo acá es en Avant Premier el DS7 y TENS, que ya vemos que está enchufado. Tiene su cargador, claro. Claro, porque es híbrido, enchufable 4x4 y lo vamos a estar lanzando a mediados del 2023 en nuestro país. Un tipo de mecánica que yo personalmente creo que es la que va por ahora, estamos camino a la electrificación y obviamente todas las marcas van para ese lado, pero teniendo en cuenta la extensión territorial de Argentina, yo creo que el híbrido, enchufable, es quizás la configuración ideal. Para hoy por hoy en nuestro país, sin dudas, sin dudas, sin dudas. Por supuesto que nos estamos ampliando la electrificación, reciente contaba en Peugeot que el i2008 es 100% eléctrico, pero hoy por hoy en Argentina, que todavía no está 100% preparada para la electrificación, un híbrido, enchufable, es lo ideal. Sole, desde ya muchísimas gracias. Estuvimos acá recorriendo un poquito lo que tiene que ver con Peugeot, Citroën y DS en el Summer Car Show. La invitación a todo el mundo ya está recontrahecha de lunes a lunes, desde las 4 de la tarde, más o menos hasta las 12 de la noche. Un poquito más se va a extender, seguramente, pero va a venir mucha gente. Vienen acá, kilómetro 407 de la Ruta 11, muy cerquita entre Carilo y Villa Gesell. Todos invitadísimos. No hace falta ser cliente de la marca, no hace falta tener un auto de Grupo Estelantis, cualquiera puede venir. Por supuesto que sí, y aprovechan las propuestas. El entretenimiento para toda la familia, los shows, los juegos para los chicos y la gastronomía. Y de paso se vienen a entretener con las novedades de 6 marcas, que es un montón, y el test drive, como te decía, de 4 de la tarde a 8 de la noche, todos los días. Impecable. Muchísimas gracias, Sole. Gracias a vos. Hemos llegado al final de un nuevo programa de Auto Más por la pantalla de Canal 9, especial de verano, volumen 1, podríamos decir, conociendo todas las actividades que las distintas marcas realizan aquí, en la costa atlántica. Llega el momento de despedirnos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Auto Más Argentina y arroba Peto Colombo, mi Instagram personal. Ahora sí, hasta la semana que viene aquí. Por Canal 9, valga la redundancia.